Hola, hola mi gente, buenos días, como amanecieron, como están, ahora es viernes gente, ya fin de semana, los días se nos están yendo rapidito, rapidito mi gente, miren que ya de este lunes que viene al otro, vamos rumbo para el Salvador mi gente. Espero yo pues que en Dios que estén bien, que se hayan amanecido con todos los poderes, lo que pues vamos levantando nos va, porque hoy ya es tarde, ocho y media casi, me levanté como a las ocho mi gente, por aquí anda el señor, que los salude, salude mi hijito. Hola, hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos están viendo, un saludito para todos nuestros suscriptores, nuestros amigos, la familia, este, gracias a Dios aquí estamos bien, bendito sea el señor, este, ahorita ya la patrona nos va a preparar un desayunito ahí rico. Va a salir un desayuno típico. Para echarnos ese típico de la mañana, hay casamiento, va a ser, ¿qué? Tortillitas ricas. Tortillas, porque, ay, a veces esa calentar, esas tortillas delgaditas, no. Miren, aguacatito también, y hay quesito, cremita, y hay tacos, mi amor. Estamos haciendo salcita. ¿Cómo amaneció ahora? ¿Cómo amaneció? Descansada. Bendito Dios, bien mi gente, gracias a Dios con todos los poderes, como les digo, hemos amanecido con todo. Viernes ahora, amor, viernes. Viernes, viernes. Haciendo que ya un día más de trabajo. Ay, sí, gente, ya el 10 me toca hacer mi declaración de impuestos, el domingo, me va a ver el contador el domingo, nos echamos de 4 a 5 horas, mi gente, ahí, pero, pero yo tengo fe que todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien, en el nombre de Dios Todopoderoso, ya ve que nunca ha tenido ninguna traba. Sí, que primero Dios, ya, me ves haciendo eso, ya como que dice, vámonos, vámonos, mi gente, los vamos para San Sibir, ¿verdad? Ya el otro lunes va a ser, amor. Ya el otro lunes. Este lunes que viene, al próximo. Sí, rápido. Rápido, se va el tiempo, gente. Para echar pulgas a otro dedo. ¿Qué hace que compramos esos boletos baratos, dijimos nosotros, con tiempo, para que lográramos los especiales, para poder estarlos pagando con tiempo, ya de ver poquito, ¿verdad? Es la manera de poder uno lograr los especiales y, pues sí, lograrlos comprar, ¿verdad? Porque si te esperas a última hora, ya ahorita están caros los pueblos. Sí, hay tu cuñado mío que quiere ir, pero están más de 500, casi le sale 637 dólares. Ayer lo estuve viendo otra vez, a ver si, de qué manera, si se va el viernes que él quiere ir regresando el domingo de la siguiente semana. Le sale como por 800 dólares, gente. No, hasta es difícil. Y fíjense que casi las mismas fechas ha buscado mi nieta y le salió por 36 dólares la vida y 36 el regreso. Mi prima ya anda por allá. Ella se fue desde el 28 de febrero. Y aprovechó los especiales. Lo compró por 37 dólares la ida y el regreso le salió por 112, parece. Así es de que, así es como se debe de comprar. Porque si nos esperamos a última hora, uno queda con una tarjetita. Bueno, nosotros usamos la de United, mi gente. Ustedes saben que si usamos la de United es porque también acumulamos millas en primer lugar. Porque así él alcanza un subviajecito gratis que le da la compañía esa, ¿verdad? Nos dan un viaje gratis por tantas millas. Entonces, este, aparte también, este, compramos el vuelo en la sección económica, súper económica. Ajá, súper económica. Ahí, sinceramente, pues usted no tiene derecho a maleta, no tiene derecho a asiento. Compra un asiento barato porque lo ponen a 17, a 15, a 13. A ver, está topado al baño, vale 12 dólares. Pero si usted es de los que viajan así con su mochila aquí o la carriola de mano, está bien. No paga la maleta, solo su asiento, ¿verdad? Pero nosotros, inclusive, en ese súper económico, por ser miembros de United, nos dan, este, el asiento y la maleta. Nos sale gratis. Así de que por esa razón es que nosotros viajamos un poquito más. Más seguido, pues. ¿Y cómo? Porque nos andamos en la rebusca, mi gente. No vamos a comprar vuelos caros, no, no, no. No se puede. El dinerito cuesta para regalarlo, ¿verdad? Y ya más que todo, ya ven que uno por allá le hace falta el billuyo. Porque hay que comprar una cosa, hay que comprar otra. Mire, ya salieron los dos primeros huevitos. Eso me lo voy a asesinar yo. Sí, esos son los de él, porque él se come dos. Yo me como uno, gente. Pero, este, ya va a estar la salsita y ya lo vamos a echar el desayunito. Así que, los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal también. Gracias por suscribirse. Le estamos dando también, este, infinitas gracias a todos esos que nos miran, mi gente. Créanme lo que es duro, porque, pues, el canal de nosotros no sube así grandes montones de vistas. Porque, en primer lugar, pues, este, andamos en lugares que no son muy, muy vistos por la gente, ¿verdad? Hacemos videítos caseros aquí. Pero, primero, llegando a El Salvador, vamos a tratar de hacerles de toda clase de contenido. A ver de qué manera les pegamos, mi gente. Así que, por eso, también les pedimos, si ustedes comenten qué clase de videíto les gusta, ¿verdad? Porque, o será, este, porque estamos los dos viejos nomás, ¿verdad? Pero, pues, ya vamos a andar por allá, vamos a ver familia, vamos a ver amigos. Y, este, otra cosita, les voy yo a enseñar que ya estamos más listos y dispuestos que cualquier otra cosa para el vuelo, mi gente. Ayer yo, este, me quedé un poco ya más noche. Me puse a hacer maletas. Y me jalearon tres maletas, gente. Y un aire nos regala una a cada uno. Y, pues, ya nos pasamos. Me salieron tres, tres maletitas, mi gente. Y todavía tengo un montón de cositas que llevar y ya no me caben. Bueno, mi gente, les voy a enseñar. Miren, ahí tienen ya una maletita paradita. Y me falta empacar todo esto. Perdón. Ay, le eché pimienta a la salsa y me agarró estornudos. Miren, me falta. Esa crema, al menos, tiene que ir en la maleta de abajo. Porque arriba no dejan pasar nada líquido o cremas o perfumes o cosas así, ¿verdad? Las tiran, mi gente. Así de que tengo que ver cómo hacer para que me quepa todo. Aquí está la maleta que les digo. Esa se ha pasado una libra. Una libra, mi gente. Tengo mi maletita de mano. Tengo maleta de mano. Ya les voy a enseñar aquí en el otro cuartito cómo andamos de peso, mi gente. Miren, ahí están esas dos también. La rosada aparentemente me pesaba cuarenta y tantos libras. Le metí, a ver, al ratito la voy a pesar a ver qué tanto más me pesa. Y la negra también se me pasó como dos libras. Esta ropita de aquí se va a quedar, mi gente. Miren, hay bastante ropita todavía. Hay de estos jaboncitos que llevo para... Ahí les eché a unos familiares y amigos, ¿verdad? Pero estos se quedan. Ya no me caben, mi gente. Porque, como les sabré decir, en la espalda a nosotros no nos gusta llevar muchas cosas. Pues, porque en primer lugar no podemos... Así es de que hay cositas que las tenemos que dejar porque en la espalda a mí me... Bueno, este brazo lo tengo operado, gente. No puedo cargar. Y en este otro brazo, pues, ya ven lo que me pasó con la pintada. Hace días me caí. Ahí por el buzón. Así es de que, pues, ha sufrido bastante el brazo y no lo puedo forzar a llevar carga también. Bueno, porque si yo pudiera un maletín de esos, bien topadito lo llevara para lograr la ida, mi gente. Bueno, pues, miren. Aquí estamos listos, llave, con el típico de la mañana. Así es de que... A darle, mi amor, a darle. Porque ya es tarde, gente. Pero gracias a Dios vamos a comer, ¿verdad? Es peor otra gente que... Ahí no vamos a vagar. Que pasa todo el día y no come, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya él no le puso salsa. Yo un huevo sin salsa o tomatada no lo paso, mi gente. A mí tiene que ser con... Con salsita. Con una tomatadita. Miren. Rico. Está quedando sabrosa. Pero él ya anda de hambre. Ya es tardísimo para él. Pero, pues, ya ahorita yo voy a agarrar mi comidita. Vamos a comer. Y este... Ya estamos con un pie para allá y uno cabe, ¿verdad? Todos los días él se levanta feliz porque sabe que ya lo vamos. Yo, ¿para qué le voy a decir? Sí, estoy súper feliz. Mentira, gente. Mentira. Si les mintieras y dijeras que estoy súper feliz. Voy feliz porque voy de paseo, ¿verdad? Y voy triste porque dejo mis hijos, mis nietos, dejo mi hogar, dejo todo, gente. Porque ustedes saben que aquí yo tengo todo, todo. Para mí esto es todo. Ahora ya está mi casita también, donde llegamos a pasearnos. Y igualmente cuando ya llega el día de la avenida, sentimos como que una semana nos hemos estado y son dos meses, gente. Pero, pues, entre más tiempo uno anda por allá, más se va acoplando, más se va acostumbrando. Quisiera más y más. Pero yo le digo a él que se va a llegar el día en que lo vamos a ir. Vamos a comprar el vuelo por seis meses. No por dos meses. Por seis meses. Aunque hay otra. Aunque hay yo. Hay yo, te parece, me van a decir. Aunque, pues, yo pienso, ¿verdad? Que yo no voy a aguantar seis meses sin venir. Le digo a él a los dos meses, este, tres meses, yo puedo decir, voy a ir a ver mis hijos, voy a ayudarles al trabajito. Porque también, pues, ya pienso trabajar poco, ¿verdad? Y, este, y que mis hijos vayan. Tenemos planeado esta Navidad, gente, pasarla ya con mis hijos, mis nietos, con toda la familia. Porque según oigo rumores por ahí, hasta mi cuñada quiere ir con el esposo a pasar la Navidad por allá. Así es que le va a tocar que aguantarse a las vacaciones si es que quieren ir hasta Navidad, ¿verdad? Así es que primero Dios, pues, que Dios es el que pone todo. Dios es el que dirige los caminos. Yo, por eso, cuando vamos a salir, le digo yo, Dios mío, ábreme ese camino. Ya ven que él fue en enero, estuvo parte de febrero, como quince días de febrero. Yo pensaba ir, dije yo, pues, que se vaya. En una semana y media, pues, me voy yo y nos venimos juntos y así, ¿verdad? Porque, pues, yo, ¿para qué les voy a decir? Si me dicen, vas a ir por una semana, feliz, voy. Si me dicen, por dos semanas, igual. Pero yo le pedí salir a mi señor, se me complicó, me enfermé, me dio COVID. Así es de que me dio de todo, gente. Me dio una tos terrible que era imposible que yo pudiera abordar un avión. De ahí me curé y sale mi niño o mi hijo con que le cuidara a las nietas porque iban de viaje ellos. Me las cuidaba del nueve al doce, ¿no? Dije, pues, ya estuvo, ya no puedo salir. Pero resultó siendo que después, a última hora, las bichas se quisieron quedar con mi hija. Porque, pues, ahí están los primitos, ¿verdad? Y todo hace de que, pues, ya ni las cuidé y ni pudiera el Salvador. Pero eso significa que si Dios no le da salida, usted deténgase. Porque solo Dios es el único y Él sabe por qué lo detiene a uno. Pero hoy, primero, Dios, estamos pidiéndole, mi señor, estamos orando, estamos rezando, estamos haciendo lo imposible para que Él nos dé la salida, ¿verdad? Estamos pidiéndole que nos abra camino, porque no crean, gente, cada vez que usted se sube a un avión, usted baja, miren, pensando, ¿verdad? Pidiéndole que ese avión, así como se levanta, así llegue y aterrice el Salvador, ¿verdad? Y cuando ya venimos de regreso, lo mismo. Así es que Diosito va a decir, me tiene loco esta señora. Me pide que la lleve, me pide que la traiga. Pero así es la vida, gente. Nada se mueve sin el poder de Dios. Así es que yo ahorita voy a agarrar mi desayuno, mi gente. Ya ven que Él les enseñó que íbamos a comer aguacate. A mí el aguacate me encanta, pero tiene que ser guacamole. Solo soy invento yo, ¿verdad, gente? Pero pues cada quien come a su estilo. Yo como bien poquito frijoles, eso sí, poquito frijoles. Y salsita sí agarro bastantita, porque eso sí me encanta. Miren, mi plato quedó como que sopa, pero sabroso, rico. Y ahorita me voy a ir a comer, voy a desayunar, porque pues tenemos salida. Vamos a hacer otros últimos mandados. Tengo que renovar mi licencia, porque ya se me va a vencer también. Así es que pues desde aquí nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Dándole gracias por permitirnos entrar en su hogar, por su fina atención que nos presta, por ayudarnos con esas vistas. Y a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. Gracias por unirse al canal. También, amigos, les voy a pedir de favor que se unan al canal de Oscarito del Campo. Yo creo que se han de acordar de él. Él es un muchacho de Catarina que le operaron su ojito. Que la suegra Vergona lo anduvo ayudando mucho y logró hacerse su operación. Así es que él tiene como una semana que abrió su canal. Y como les digo, ellos sí viven del canal. Así es que también hay que apoyarlo, ¿verdad? Para que se puedan enrolar en el trabajito ese. Que Diosito me lo bendiga. Usted se va a despedir, papá. Que Diosito me lo bendiga. Cuídense. Y yo pronto les haré otro videíto. Y pronto nos veremos en El Salvador, mi gente. Bueno, pues mi gente, nos vamos a ir despidiendo. Que comenten. Por favor, ayúdenos a crecer. Se los pedimos de todo corazón. Un saludito a la distancia. Nos vemos en un próximo blogcito. Que Diosito los bendiga. Suscríbase, comente, denle like y compártalo, mi gente. Hasta pronto. Hasta pronto.